La única que viene cuando todo se va La única que viene cuando todo se va Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser feliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Búscalo donde lo entiendes Y ha levantado desde la gente Llévatelo de la mano Y encierres en su cuarto Súbelo, bajalo la mano Y si quieres, despedázalo Y hazlo que sienta esto Que me viene a mi adicina de Dios Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que sienta que lo adoro Soledad, soledad Soledad, vestida de noche o de calle De grises al oído Que no puedo esperar No me das ningún consuelo Pero hablas que la verdad Sí Ábalo como a ninguno Que no quiera saber más del mundo Que no reconozca familia Que no consiga así ni la vida Que por eso es la muerte de expresión Y que sube el pueblo en despedos Que se asustiga la ascensión Y de rodillas llorando de gracia Y de entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí, que te entiende Que es por mí, que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Y que sepa, yo te lo imploro Y que sepa, que lo adoro Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad Esco, esco. S Cameo Gràcies